La inquietud es por esta cuestión que están pasando los compañeros día a día, incluso no pueden dormir ni transitar por la calle, que es la persecución policial. Realmente este mal accionar y por una ley caduca, que es una ley inconstitucional, en realidad no es caduca, está vigente, pero realmente se han tomado de esto en la institución policial y ejercen realmente abuso sobre los compañeros. ¿Qué fue lo que pasó últimamente? Últimamente hemos tenido varias series de hechos que han tenido resonancia en Casa Solidaria y los compañeros traen, que los han despertado con gas lagrimógeno, los han golpeado, han terminado internados en el San Martín. Son muchas cuestiones, incluso los apresan por el mismo hecho de estar en la calle limpiando autos o algo y los llevan a la comisaría quinta. Que estos hechos se han reiterado mucho en estos últimos días y se han recrudecido ya que la violencia cada vez es mayor. ¿Cómo lo trata Casa Solidaria este tema? Bueno, es importante por la población que nosotros atendemos, pero a mí me parece que es importante que reflexionemos, ya que nosotros estamos precisamente intentando cambiar la conciencia pública respecto de cómo tratar a estas personas que están en situación de calle, que sí se ha habido un incremento bastante fuerte en relación a la manera como los tratan. Creo que son tratados como objetos, siempre están repitiendo el mismo circuito totalmente porque los llevan a la quinta, tienen que salir, nosotros tenemos que estar presentando siempre recursos de amparo. Entonces me parece que es una situación que hay que tratarla de poner en tensión, ponerla en valor para que de alguna forma también podamos construir políticas públicas que determinen otro tipo de intervenciones. Como representante, abogado de esta entidad de Casa Solidaria, ¿qué es lo que puede decir y cómo viene tomando este tema? Nosotros queremos remarcar que esto es un sistema de represión que viene sistemáticamente realizándolo desde la policía.